Hola, ¿Cómo están? Ya de regreso, hoy es diecisiete de mayo, ya un día húmedo, calurosito, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están, Claudia de Icaza? Acá también con un calor del, mira, y sin hielito. Y le damos la bienvenida a tu ciño que viene de rojo y ese de rojo yo me lo coso. ¡Ánima! 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 Porque ahorita en pandemia se acepta cualquier vaso con agua, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Oigan, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle like, suscríbanse a nuestro canal de Historia en Historia, denle like, pongan la campanita para que les avise, entren al chat en vivo que es los lunes a las ocho treinta, los jueves a las ocho treinta, y por favor, compartan, nos harían un gran, gran favor. Pero bueno, no, y además nos daría muchísimo gusto, nos encanta tener, o sea, aquí es una comunidad muy, muy bonita. Sí, muy buena. Oigan, entonces, hay que iniciar esto con que, pues fíjate que una mala noticia es que murió el actor Jaime Garza, de una, pues, tradición actoral toda su familia, ¿no? Hermano de Ana Silvia, tío de Mariana Garza, de familia, bueno, interesante, con una historia fuerte, Jaime Garza, pero sí era un gran actor, la verdad, ¿eh? Y muere joven, sesenta y siete años. Sí, sesenta y siete años. Me parecía muy joven, la verdad. También lo que mencionas, Lupis, de una vida, pues, muy, pues, yo diría que trágica, ¿no? Porque todo empieza con el noviazgo que tenía con Viridiana, que al final de cuentas fue dramático, este, ese, ese final de ese romance de ellos, porque, pues, ella muere saliendo de su casa. Hay personas que lo señalan como culpable, luego ya nos enteramos que no, que la familia final, al final de cuentas, no, este, no lo culpa de nada. De hecho, pues, es una persona querida para, para esa familia. Luego, pues, viene, después de una etapa maravillosa para él como actor, viene la etapa de enfermedades y de, y de problemas de salud muy, muy fuertes para él, al grado de que le tienen que amputar una pierna. De la cual, fíjate que estaba yo escuchando que nunca lo superó. Rosita Pelayo, que fue esposa de él, que yo no sabía, fíjate, pues, no me acordaba. Yo no me acordaba. Rosita Pelayo platica que, que para él fue muy fuerte lo de, lo de la pérdida de su pierna, que prácticamente no lo superó. Esto vino a darle como un bajón en su vida, en depresión, en una serie de cosas. Claro que todavía actuó en un personaje que precisamente trata de un cuate que, 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 que le amputan una pierna. En, en eso trabajó. Pero sí, Rosita Pelayo dice abiertamente que para él fue dramático y, 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 y prácticamente un, 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 un apuñalada a su vida la, 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 la aputación de su pierna. Muy triste, muy triste lo de él. Cierto, Luis. A mí me da profundamente tristeza de ver cómo la mente puede ser capaz de dominar el principio y el final de tu existencia. Yo, yo platiqué con Jaime Garza cuando trabajaba yo para un matutino de Televisa todavía hace año y medio. En su casa, este, Jaime estaba compartiendo, este, una casa con Ana Silvia, su hermana, vivían en partes diferentes de la misma propiedad y, este, nos recibió muy amable en silla de ruedas, este, le, le costaba un poquito de trabajo moverse. Entonces, no, no era muy positiva su charla, me, me costó un poco de trabajo establecer la, la conversación porque, o sea, cuando alguien trae una depresión cargando, es, es difícil encontrar el, el lado amable, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento lo que queríamos hacerle era una, una, este, una semblanza porque iba a cumplir años. Entonces, este, lo logramos, finalmente nos salió muy bien, nos reímos mucho. Este, le llevé fotografías, ya sabrás de gente con la que él había trabajado y todo eso. Y al final me dijo, Flaco, yo creo que es la última vez que tú y yo nos vamos a ver en mucho tiempo. Y yo, yo creo que no, o sea, yo creo que nos vamos a ver en algún otro momento, seguro. Y sí, sí fue la última vez que nos vimos, él lo tenía claro, o sea, se despedía a cada momento con cosas diferentes, me regaló un libro. O sea, me, me sentí como muy, muy trastocado cuando salí de ahí porque, o sea, es esa actitud que tiene la gente cuando sabe que su final ya está cerca o quiere que su final ya esté cerca. Sí, ¿me entiendes? Entonces, me dejó, me dejó un sabor de boca muy fuerte. Cuando falleció, lo primero que hice, pues, fue darle el pésame a Ana Silvia y a este, y a Mariana. Increíble, Mariana estaba destruida. O sea, Mariana me dijo, es que la imagen paterna que yo podría haber tenido era Jaime. Y este, y no, no, no lo puedo manejar todavía. Este, me siento muy triste. Me va a costar mucho trabajo dar las funciones de teatro. He llorado mucho, estoy hinchada. Me estoy poniendo manzanilla en los ojos. Este, la niña está asustada, no sabe qué hacer. Y dije, pues, bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte porque la niña, la niña se la debe estar bien mal. O sea, no, no da, no da qué pedo con su mamá, ¿no? Y este, hoy, hoy en la mañana ya estaba más tranquila. Durmió mucho mejor porque no había estado durmiendo bien. Y, y dice que tiene una gran cantidad de, de cosas de Jaime que, que va, que va a ser lo que en psicoanálisis llamamos operación cajita. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han oído, pero yo que he tronado tantos miles y millones de veces con parejas diferentes. La operación cajita es muy fácil de resolver. En cajas pones cosas que te recuerden a la persona, fotografías, libros, playeras, bla, 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 bla. Y este, y lo guardas hasta que estás listo para volverlas a sacar y reacomodarlas en tu vida. Y las pones en algún lugar donde no tengas un acceso directo. Y me está diciendo Mariana que, que ella va a hacer eso, operación cajita, porque, o sea, no, no la hace, o sea, dice, por donde volteo en la casa hay cosas que, que me lo recuerdan. Me está resultando muy doloroso. Y bueno, creo que Jaime fue un gran actor. Sí, fue un gran actor. Había tenido también un serio problema de adicciones, pero que creo que al final los pudo superar. Pero sí fue una etapa muy, muy dura para él. Y yo creo que sí, sí debe haber estado muy deprimido entre las enfermedades, las consecuencias y todo. Pero bueno, pues ya que en paz descanse, Jaime Garza. Oye, pero entonces ayer en la noche una muy buena noticia. Entonces ya, qué padre que ganó Miss Universo. Miss Universo, Andrea Mesa es la nueva chihuahuense. Seguramente es altísima, no vi cuánto medía, pero guapa, inteligente, preparada. Ella dijo que hubiera atendido la pandemia antes, que la hubiera atendido mejor. Eso ya con eso merecía la gloria. Y entonces. Y la corona y todo. Y todo, bueno. Oye, cualquier ser vivo lo hubiera hecho mejor que el viejito. Bueno, pues total que ganó. Y entonces se acuerdan con todo el escándalo de Lupita Jones, que se había peleado y que sí, que todos se le fueron encima. Y entonces, bueno, ya vemos ahorita que está bien Lupita Jones, que las trates a latigazos, que las tortures con Tehuacán, que hagas todo lo necesario para que lleguen a el triunfo. Bueno, pues alguna, de algo más, además, servir el método de Lupita Jones, pues total que ya ganó. Entonces la transmisión, esto de la Miss Universo, había sido en imagen, ¿se acuerdan? Porque el pleito y que azteca y que no sé qué. En imagen que nadie se había enterado, porque nadie se enteró, fue el certágeno. Pero ya para pasar Miss Universo, pues ese es en azteca. Ah, porque pues ahí están los derechos y en azteca y todo. ¡Ay, qué padre! Y todo el mundo, pero hasta los de Televisa, los de todas las televisoras, comenta y comenta. Pues sí, la verdad es que está padrísimo esto de un logo para nuestro país, que lo reconozco que lo es. Y entonces, pues mientras, Vanessa Claudio y Alicia Machado, que eran las conductoras en azteca, peleándose. Pero llegaron a tal grado que ya para el final creo que ya nos tuvo Vanessa Claudio, porque no había dejado hablar a la venezolana, o sea, a Alicia Machado. Y entonces, pues arrancándole, tú ya no eres Miss Universo, así se decía en corto. Pues bueno, así fue y ganó nuestra mexicana. ¡Qué maravilla! El mundo se está cayendo a pedazos, nadie puede salir, pero ganamos el Miss Universo. ¡Ay, qué alegría para nuestro país, la verdad, Neta! La verdad es que sí, la verdad es que sí. Para otro país está bien, porque además, fíjate, creo que finalistas, si no me equivoco, estaban Brasil, que también tiene serios problemas en la pandemia. La India, que también tiene gravísimos problemas con la pandemia. También estaba Perú, que pues tampoco, también ahí está en todos lados, ahí también se cuecen sus habas. México, y no me acuerdo quién más, que no tiene nada que ver, pero sí creo, bueno, mujeres hermosísimas todas, pero qué casualidad, fíjate. Pero vamos de qué mon en qué mon, ¿no? O sea, esto que dices, Lupita, es una belleza, porque haz de cuenta que, o sea, en las cinco finalistas, Vanessa Claudio se descoció y empezó a hablar y hablar y hablar. Sin detenerse, entonces, ante la burbujeante personalidad de Alicia Machado, de Brandon, que empezó a poner cara como de Chucky, así de, y la otra, ahorita que no me acuerdo, Sofía, ¿algo? Por favor, por favor, disculpenme, ¿cómo se apellida? Este, empezaron a poner así cara de, ya, mija, ya, 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 ya. Entonces, yo creo que hubo un punto en el que alguien le fue a decir a este, a los directivos que estaban haciendo la transmisión en vivo, en este, en el Hard Rock de Miami. Dio Juveres era. Ah, bueno, pues, entonces, ha de haber dicho, a la dio, dio, y chingalo, cabrón, que la saca. O sea, en el último bloque, de repente, de cuatro sillas, se redujo el pedo a tres, y ya mi comadre, con su hermoso vestido blanco, ya no estaba. O sea, ni siquiera dio las gracias, ya no salió, o sea, bye, se fue, se fue, se fue, se fue, ya no regresó a la transmisión. Pero mira, ese es uno de los osos. Creo que el más bonito, el, el que yo hoy voy a recordar como memorable, de verdad, qué cosa tan hermosa, es la felicitación de Lupita Jones en redes sociales. Sube en un Instagram y un Twitter, me supongo la gente que le lleva el community management de las, de, de las redes sociales de Lupe, y entonces, este, dice, propuesta por si gana, Andrea, propuesta por si pierde, Andrea, y así lo tuvieron. ¡Ay, qué maravilla! Lo leí, lo leí, lo leí, la verdad. Qué cosas tan hermosas. Qué poco cuidado, la verdad, mira, que yo me he equivocado, pero sí. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, dices, qué onda. Pero bueno, mira. ¿Qué ena qué es? ¿Qué ena qué es? Por lo bueno, la, a ver, lo bueno es que eran mensajes positivos los dos, o sea, ¿no? Ninguno decía, eres una inútil por perder. No, no. ¡Estúpida! ¡Taleste inútil! No, en ninguno decía eso, en las dos me decían casi lo mismo, nomás que qué bueno que ganaste, y en la otra, qué lástima que perdiste, y ya, punto, no había tanta diferencia. Me reí muchísimo, me reí muchísimo, porque, o sea, aparte, lo bajaron como hasta los 25 minutos, o sea, lo leyó todo el mundo. Yo creo que no se dio cuenta, por supuesto, quien para hoy, supongo, ya no tiene trabajo, este, que había subido el, 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 el mensaje con la propuesta, y no el mensaje real. En el nombre sea Dios. Esa es una cosa bellísima. En el nombre. Si quieres cerrar con broche de oro, todavía está más bonita, ¿no? O sea, nosotros, los, los, los mexicanos, siempre festejamos de manera diferente, ¿no? Y, este, y por qué no mejor me cuentan mis compañeros de Telemundo que andaban en el hard rock como cinco gorditos, así, con su corona que se pusieron de las que venden para las Barbies, y gritaban, ¡Ganamos! ¡Ganamos México! ¡Aquí traemos su corona! ¡Sí! ¡Sí! ¡México, su corona! Hasta que los sacaron los de seguridad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maravilla! ¡No, imagínatelos con su corona! ¡Qué lindos, qué lindos! Oigan, a ver, y cambiando de tema, pues esto también es de, de, alturas, alturas. Entonces, salió la nota, que les mandé a ustedes la nota, de que, dicen que Bill Gates, así que todos habíamos dicho, ¡ay, oye, qué bonito divorcio! Pues resulta que ya empezaron a decir, oye, pero al final, si le dieron la nota, dice que son, ya, la gente de Bill Gates dijo que es mentira todo, ellos ya desmintieron todo lo que se dice, pero, ahí les va. Una empleada reveló a la junta directiva de Microsoft que durante años mantuvo una relación de carácter sexual con Bill Gates. Oye, de veras que uno ve a Bill Gates, de veras, yo, yo no le, no creo, la verdad, así que tú digas, ¡ay, oye, qué hombre se ve que le, no creo! Pero bueno. ¡Guau, qué semental! Sí, así como. Exacto, exacto. Pero you never know, you never know, pues you never know. Y entonces, se supone que recibieron una queja a finales del 2019, que Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada. Ahora, también está, ya las cosas han llegado a un extremo, porque se supone que Bill Gates invita a una mujer y le dice, oye, te invito a salir, pero si te sientes incómoda, haz de cuenta que no te dije nada. Yo no le veo nada incorrecto ahí, digo, lo único incorrecto es que él estaba casado, pero me refiero al acercamiento a la mujer, pues no le veo nada grave, ¿o sí? No, o sea. Muy correcto, ¿no? Y luego dice. Perdón. Dime, dime, dime. No, 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 que él estaba buscando el detallón, no el detallito, ¿no? También dice, también ayer The New York Times aseguró que Gates había acosado a varias mujeres que trabajaban para él, o en Microsoft, o en la fundación Bill y Melinda Gates. Diversas fuentes revelaron al diario que Gates comenzó a perseguir mujeres apenas se casó con Melinda en el 94. O sea, cuando dicen perseguí mujeres, me lo imagino en la calle ahí con su red como de mariposas, ¿no? Según el medio, por ejemplo, en 2006, tras una presentación en Microsoft, el empresario mandó un mail a una mujer para invitarla a salir. Es lo que les digo, porque todavía le dijo, si esto te hace sentir incómoda, pretendamos que nunca ocurrió. Yo, está bien, o sea. No, está súper decente. Súper decente. Muy, muy caballeroso, oye. Después de la fichita que teníamos en México, que está escondido ahí en Israel, olvídate, esto es el santo padre. Esto es el santo padre. Y entonces, pero ya, cualquier afirmación de que Gates habló de su matrimonio, de Melinda, de manera despectiva, la falsa denuncia de maltrato a sus empleados, los rumores o especulaciones alrededor del divorcio de Gates, se están volviendo cada vez más absurdos y ya salieron los voceros a decir que ya dejen de estar molestando y que no les van a dar nada de sus 130 mil millones de dólares. Pero lo que sí es que esta mujer que hizo la denuncia, o sea, claro que hizo cuentas, ¿no? Claro, claro. No, no, imagínate, o sea, imagínate, o sea, a lo mejor Bill Gates es de veras una persona introspectiva, espiritual, que ha superado todos los, no lo estoy defendiendo, pero vamos a suponer que ha logrado llegar. No, te estoy entendiendo, perfecto. O sea, él ha llegado a levitar y ha llegado a ser tan profundo, tan interior, que ha prescindido de todos los placeres carnales y cualquier sensación, vamos a suponer. Pero, perdón, 130 mil millones de dólares son apetecibles para cualquiera, entonces le van a, así mira, denuncias, por mayor le van a caer. Ahora, se va a quedar pálido de la envidia, fijaos. Pálido de la envidia con esos demás. Pero aparte habría que ver también, por ejemplo, la posición de la mujer, ¿no? De Melinda, o sea, no creo que le resulte muy agradable, o sea, que ahora resulta que tan pronto se casaron y compadre ya andaba de picaflor, ¿no? Eso no es simpático saberlo, no creo que para ella vaya a ser muy agradable. Yo sí creo que esto puede tener consecuencias fatíricas, sobre todo a nivel económico, porque evidentemente ahí debe haber un contrato prenupcial espectacular. No hay contrato prenupcial. Pero eso ya está controlado, eso ya se ha dicho que está controlado. Eso no se va a descontrolar lo económico. No. Y es que más yo no creo que sea cierto. Además, no creo que las denuncias en este caso todas sean ciertas. Bueno, a lo mejor sí que invitó a salir a alguien o algo. Pues sí, pero él mismo han reconocido que tenía una novia antes, que la siguió viendo, que tenían un matrimonio, que ella sabía que se iba de vacaciones con su amiga. O sea, vaya, tenían un matrimonio con mucha comunicación. Yo creo en realidad que muchas de estas denuncias van por dinero. Por favor, o sea, yo creo que es como... Mucho dinero, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de... O sea, tú vas a demandar a un señor de este tamaño, obvio, te le vas a ir a la yugular, ¿no? Claro, claro. Oye, Lupita, perdón, te entendí. ¿Un matrimonio con mucha lubricación? Sí, también, fíjate que sí, nunca se quejaron de... No, no. Con mucha comunicación. Comunicación, pero sí, también se... Comunicación, claro. Pero seguramente sí. Ah, ok. Siempre todo... No, yo oigo lo que quiero y entiendo lo que puedo. Oigan, pues bueno. Antes de continuar, yo les quiero decir que llegué y vi una película que se llama La mujer detrás de la ventana. Hay una película ya medio de suspenso que se llama La ventana, algo así, que es muy buena. Pero esta, esta película, la empecé a ver, es de Julianne Moore, Amy, no me acuerdo qué, es de Gary Oldman, está buena. Fíjense que es un muy buen suspenso, es una doctora que tiene agorafobia. Está interesante porque pues la agorafobia es el miedo a salir a la calle, todo lo que te pasa. Y entonces esta doctora, pues lo único que hace, como no puede salir, lleva 10 meses sin salir de su casa, es asomarse a la ventana y estar viendo a los vecinos de la casa de enfrente. Y todo lo que se desarrolla es la entrevista, o sea, tiene un psiquiatra que le dice ya tienes que salir y demás. Y bueno, está muy interesante porque es un suspenso constante, constante, el final, de veras, yo no lo esperaba. Tiene muy buenos giros. Véanla porque está interesante, se llama La mujer en la ventana. ¿Ustedes tienen alguna otra recomendación? Ya sabes que yo no, a ver, pues que le siga a Luisinho, pues el que también te siguen esos rollos. Yo me quemé una serie de cadena, no, no de cadena, de Antena 3 series, que se llama Lo que escondían tus ojos. Qué bonita, qué bonita, qué bonita presentación, qué buena producción. Una historia de amor, ya sabes, de esas así, que te hacen muy feliz los sábados en la tarde. Porque es un amor así con temblor. Se trata de una mujer de sociedad, que es una marquesa, que se enamora durante la guerra civil española. De un caballero que es embajador y secretario de Relaciones Exteriores, pero ella está casada, él también. Ella se apasiona de tal manera que se embaraza y, bueno, verdaderamente es un aquelarre, ahí terror, porque pues obviamente en medio de una sociedad tan elítica como la que vivían en los años 40 en España. Elitista, sí. O sea, me gustó, me parece que está muy bien producida, el vestuario, la iluminación, el casting, creo que está muy bien hecha. O sea, hagan de cuenta que están viendo una de Juan Osorio. Ah, no, ¿verdad? Oye, ¿saben qué tan bien se estrenó? La serie de Halston, este diseñador. Ah. Yo vi el capítulo uno y me gustó mucho, pero les quiero decir que, y está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha, pero tiene todo que ver, hay dos series que son previas y una es que es el parteaguas, que es Mr. Selfridge, que es inglesa, que se trata del primero que hace almacén, tiendas departamentales en Inglaterra, es una historia bellísima, que la deberían ver, Mr. Selfridge, y después de esta hacen también la serie Velvet, la española. Ajá. Que fue un exitazo, que, digo, ya conforme iban pasando las temporadas, iba volviendo cada vez menos padre, pero buena, y ya sale esta de Halston con la historia del diseñador, yo creo que también la deberían, yo la voy a seguir viendo a ver qué tal. Y bueno, pues ya para... ¿Cuántos capítulos me piso? No, no sé, la verdad no me fijé, yo nomás vi uno. Ahorita me paré, perdón que me haya parado, pero es que estaba Cooper llorando, y dejándole y rágrame en la pesta, decía, lo dejé pasar, se está comiendo mi brocha de la cara, pero bueno. Ah, a gusto, a gusto. Sí, está muy feliz, entradísimo. Oigan, y entonces, lo que no comentamos, Luis, el lunes pasado, y lo teníamos escrito aquí, era, ¿qué ha pasado con Vicente Fernández? Ok. Ah, pues a ver, Luisinho, ¿tú qué le haces a eso de la investigación y las llamadas? Porque yo nomás sé que anda ausente, pero de ahí en fuera no sé. El punto es que continúa, por supuesto, extraviado, tienes razón, Claudia, y tú también, Lupita. Aparentemente, creo que se está poniendo un poquito más complicado el asunto, porque ahora resulta que según informes obvio, extraoficiales, ¿no? De periódicos locales en Jalisco, aparentemente su novia está vendiendo algunas propiedades para tratar de saldar deudas de juego en dos casinos. O sea, el pedo va más allá de, me quedé sin lana y no pude pagar, o me quieren embargar unas... No, 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 no. O sea, debe una gran cantidad de dinero, aparentemente, Vicente Chico, a varias personas y a dos casinos. Entonces, o sea, esto sí se está empezando a poner complicado, porque una de las propiedades de ella cuesta 14 millones de pesos. Está muy cerca de este, de, de... Ay, Dios, siempre se me olvida. Está muy cerca del aeropuerto en Guadalajara. Ahora me voy a acordar. Este, el caso es que es una zona residencial muy bonita y la casa cuesta evaluada, ¿no? En 14 millones de pesos. Lo sé porque lo está vendiendo, lo está ofreciendo a través de una compañía de bienes inmuebles, que es, el dueño es mi amigo. Ah, ok, ok, ok. Así fue como me enteré y resulta que, este, pues que tiene como cierta urgencia de venderlas, porque, pues, a él sí le contó lo que está sucediendo y, este, y el chismoso de mi amigo me lo platicó a mí, ¿no? Entonces, este, resulta que no, no debe ser nada agradable estar... No, pues no. ...de tus bienes para salvarle el pellejo a tu novio. Pero imagínate de qué tamaño está el pedo que quiere vender esa casa de 14 millones de pesos y otra que tiene en Puerto Vallarta que cuesta otros 8 millones de pesos. Entonces, o sea, sí estamos hablando de una deuda muy, muy fuerte. O sea, estás... Pero, a ver... Ay, perdón, Lupis. No, no, di claro. La Kardashian mexicana está apostando todo ese dinero por Vicentillo. Lo ama. Ay, te encargo. O sea, o sea, no, 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 no. Yo verdaderamente estoy muy impresionado, sobre todo porque, o sea, vaya, yo creo que cuando tu pareja tiene un problema, pues, estás en absoluta libertad de tomar la decisión adecuada y, por supuesto, de darle el apoyo que se merece de cualquier forma. Pero, pero esto me parece extralimitado. Es, es, es muy fuerte. O sea, no estamos hablando de vendo mi reloj. Ay, sí, lo que quiere. Oye, qué barbaridad. Bueno, a ver, a ver, a ver. Si fuera un reloj del exlíder petrolero Romero de Champ, pues, sí, la verdad, con sus relojes, pues, con uno y pagaba sus deudas. Oye, pero entonces, ¿quiere decir que Vicente Fernández tiene un problema de ludopatía? Pues, eso es lo que aparentemente se está rumorando. Es la nueva versión. Ahora, es, es evidente que debe haber un problema en la familia también porque, este, en, en la boda de Alejandro Fernández Chico, que acaba de suceder este pasado sábado por el civil, o sea, nadie de la familia relacionada con, con, con Vicente Chico estuvo presente. No se sabe si buscados, no invitados, este Chiquitibuna David Bombay, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero, pero, los grandes ausentes fueron los dos Vicentes, o sea, el Vicente Fernández, este, papá, que no fue. Hijo. Y este, y el hijo. Pero, pero además, una cosa es que tu papá, que es el hijo del novio, perdón, que es el tío del novio, no está invitado o no puede estar porque está afuera o lo que gustes. Y otra muy diferente. A los primos. Nadie de la familia está invitado a la boda. Sí. No, si es, si ha de estar grave porque, a ver, si él estaba representando o, 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 este, jugando, porque juega, ¿no? En un partido, ¿no? A nivel político, pues, ¿cómo se va a ausentar cuando se necesita su presencia? Se hablaba de rehabilitación, uno pensaba del chupe porque sí le gusta el chupe, pero Lupita puede tener razón, ha de tener un problema de ludopatía y, pues, eso también se trata con un tratamiento. Hay que ir al médico. Sí. Hay que tomar terapia. Qué barbaridad. Y hubo también la boda de Adrián Uribe y la del Canelo. Otras dos. Ya esperaremos en las revistas cuando las saquen y ya las veremos. Qué bonito que se casaron. Está súper padre. Oigan. La del Canelo, sí, vaya que había presupuesto, ¿eh? Punta. Claro, bueno, pues, sí, obvio. Obvio, se lo merece el campeón. Punta. Oigan. Tres villas rentadas para sus invitados, este, helipuerto habilitado, cantó Mon Laferte que, by the way, me informan que se le pasó el tlapegüe. Entonces, ya al final, ya había terminado su actuación y no la podían bajar porque ella seguía cantando en francés y todos así de, ya, gracias, bravo, sí, gracias, no, muchas gracias. Y no, pero ahí nos va la mierda, otra vez. Oigan, a ver, y a propósito de invitadas, porque está diciendo que invitaron a Mon Laferte que cantara en esa boda. Nosotros al final del programa tenemos una invitada sorpresa. Se me olvidó de anunciarlas al principio, pero tenemos una invitada sorpresa de estar aquí con nosotros y así que, pues, no se despeguen para que escuchen todo, todo lo que nos tiene que decir que la verdad es interesantísimo. Muy en el tema de... Mucho, muy, mucho, muy interesante, la verdad. Bueno, pues sí, hubo harta boda y harta cosa y eliminaron a la América de la Liguilla by the way, eso me da muchísimo gusto, había que mencionarlo. No, la verdad es que no le voy a la América, le voy a los Pumas, pero me da muchísimo gusto que pues hayan eliminado a la América. Y el sorprendente triunfo del Cruz Azul ni lo platicamos porque me encantó. Sí. Oye, que eso ya... Ay, lo más es que a mí esas cosas ni me importan porque sería otra cosa más que movería mis emociones como dice mi nieto y no estoy para eso. Oye, pero ya nos deberíamos... El Cruz Azul, a ver, por mí que quede campeón que se la... Si no son los Pumas que me da igual, pero si gana el Cruz Azul el campeonato ya deberíamos de veras empezar a preocuparnos del fin del mundo. Estoy de acuerdo. Está mucho, muy, muy cerquita ya. Oigan, este... ¿Saben qué? Tenemos que comentar, yo creo que es importante, lo de Andrés Roemer. Salió una... Es que ahorita lo recordé, salió una actriz y... Oye, terrible, terrible la descripción de todas estas denuncias que están acumuladas desde febrero que no había... Y se les peló a Israel después de todo lo que había salido de él, las protestas en su casa y demás. Bueno, el día de la marcha de las mujeres. Aparece una mujer, una actriz que dice... narra una cosa verdaderamente espeluznante. Ella sale a decir que conoció a Andrés Roemer y ella tenía un proyecto y pues él le dijo, sí, claro, yo puedo invertir, pero venda a mi casa. Vamos a... Te invito para que platiquemos acerca del proyecto. Ella va a casa de Andrés Roemer y va con su hijo de cuatro años, con el hijo de cuatro años. Cuando llegan a la casa, pues le enseña, este le da un tour por toda su casa y luego dice, me baja a un lugar que era como una biblioteca y en ese momento entra una persona que esta persona debería ser acusada de cómplice y también debería tener... Entonces va esta persona que la narración, yo no sé si es hombre o mujer, pero una persona y se lleva al hijo de cuatro años. Dice y al principio, pues... Y él le dice, no, no, es para que podamos platicar tranquilos y lo van a entretener, no te preocupes. Del otro lado de donde ella estaba, escuchaba la voz de su hijo y eso le daba tranquilidad. Y entonces ya no es que la acosó ni como a las otras que le dijo, estás depilada, ya ves que es el modus operandi de este. La violó, literalmente la violó y ella dice, yo no me atrevía a gritar porque me iba a escuchar mi hijo del otro lado, yo no quería angustiar a mi hijo. Dice, no lo había yo denunciado porque me sentía culpable porque, dice yo, a lo mejor yo lo provoqué, no me debí poner vestido. Imagínate, imagínate. qué cosa. Cuando tienes un depredador de este tamaño y también la semana pasada salió una nota, no sé si la vieron, de un reportero que se acerca con Andrés Römer y le pregunta, oye, o sea, a ver, usted qué, yo no soy culpable de nada, todo lo que me, es un, dice que es una, una ardida en contra de él, una campaña de desprestigio, lo cual, no creo que 30 mujeres, o las que sean, y mucho menos esta actriz, se presten para decir que, para desprestigiarlo, la verdad, es un verdadero depredador que debería de ya estar detenido aquí o en Tel Aviv o donde esté, por peligro de todo, de todas las mujeres que estén. Ya se supone que le dieron dicha roja, de la Interpol, y no es tino de parchís, pero a mí me late que esto va a tardar mucho, la actitud, yo vi ese video de Römer, se ve que lo toman, infraganti, en el sentido de que no, no se imagina que lo van a abordar para preguntarle eso, en la calle, una actitud del tipo que, perdón, pero si a alguien, a alguien lo están acusando de algo tan grave como, en primer lugar, no estás en Israel, estás en México defendiéndote, junto con tu familia, ¿ok? Dejó a su familia para que su familia sufriera la vergüenza de la gente que llegó a poner este, porque ya ves que taponeó su casa y tardaron cinco segundos en destapársela, ¿no? Y salieron sus hijos a defenderlo a él. Y ahora resulta que Römer dice que, aparte de que son falsas esas acusaciones y que porque le tienen envidia y porque le quieren hacer, no sé qué, dice que cuatrocientas mujeres lo defienden. Ah, cabrón, ha tenido tiempo de contar que son cuatrocientas mujeres las que lo defienden. Esto está cañón con Römer, yo jamás, porque les digo, yo lo traté en una ocasión, para mí, fue una persona educada, caballerosa, etcétera, pero qué impresión lo que estamos viendo con este señor, qué impresión. Yo saben, no sé ustedes qué opinen, o sea, desde su perspectiva femenina, evidentemente debe ser diferente, pero yo, o sea, lo percibo muy seguro, como si estuviera protegido, como si alguien le dijera, no hay pedo, brother, o sea, tú vas derechito y no te quitas, o sea, tú, tranquilísimo, aquí no va a pasar absolutamente nada, no te van a tocar de un pelo, nosotros nos encargamos, ¿no? O sea, como que lo percibo así, porque de otra manera no entiendo verdaderamente el nivel de estupidez con el que se dirige públicamente, o sea, no puede ser que después de que te están acusando esa cantidad de personas de lo que te están acusando, tú no solamente lo niegues, sino que además estés con la absoluta certeza y tranquilidad de aquí no pasa nada, o sea, a ver. Sí, es muy cínico, muy cínico, pero así son estos pillos. Así son estos pillos, son mitómanos, lo creen, tratan de engañar a la gente, terribles, los mitómanos así son, un narcisista, un depredador, porque es un narcisista también. Y ahora, la única pregunta que a mí me salta a la mente, y lo platicábamos antier con mi papá y mi mamá por teléfono, que esperan para tomar cartas en el asunto, o sea, ¿qué más elementos necesitan para... No, ya lo tienen, lo tienen, Luis, lo que pasa es que lo dejaron despertar, se salió. Fue una... Luis niño, como tú dices, fue una orden de aprehensión que se tardó, la aprehensión que se tardó muchísimo en salir, la protección estuvo desde aquí, lo dejaron escapar porque tendría que haber habido una orden de no dejarlo salir en ningún aeropuerto, la protección vino desde aquí. ¿Por qué no lo agarran? Porque está en un país donde no hay extradición. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces, pues bueno, y tampoco creo que tengan mucha voluntad para la extradición. Aunque la tuvieran. Claro. tienen, pero ya sabemos, o sea, es lo mismo que con el diputado este o senador que era, me acuerdo, el Saúl Hernández, ¿se llamaba? Sí. El otro depredador abusando de un chavo que no, en fin, en fin, terrible. Oigan, y entonces, Alejandro, se supone que salió a la luz que Alejandra Guzmán desheredó a Frida Sofía, no entiendo por qué, pero bueno, la desheredó y entonces, pues que no le va a dejar nada y, y pues, no sé qué va a pasar ahí. Pues a ver, esto se ha manejado en redes porque en realidad no tenemos nada seguro ni contundente que Alejandra ya se había movido no para dejarla fuera del testamento, pero sí para quitarla como heredera universal. Aquí estarían entrando otros actores en la vida de Alejandra como podrían ser los hijos de su hermano, Luis Enrique, que compartirían de alguna manera la fortuna de, o le haría hacer a Frida Sofía compartir la fortuna con sus primos y no ser la única heredera. Ok, tú dices, bueno, pues la decisión de Alejandra pues es la decisión de Alejandra. ¿Qué vas a hacer? Ok. Pero luego sale Frida Sofía a decir que, ay sí, que ya la deje de joder con el departamentito, que porque, pues hay mucha gente que la jode de que le regrese el departamento a su mamá que le dio y que qué barbaridad y que se cree tanto Moctezuma porque ya ves que también en redes que no tenemos la seguridad que se lo haya cambiado a nivel de jada. Ella se pone el Moctezuma, el de su papá y repudia los apellidos Guzmán, Pinal supongo. No sé si el Pinal se lo dejó, Moctezuma Pinal o como se lo hace. Pero entonces Frida Sofía alega que sí el departamentito que le dio a su mamá que mejor le hubiera dado cuidado y seguridad porque ella perdió su virginidad, su felicidad y su seguridad y estabilidad y que era lo que necesitaba en lugar de un departamentito y que además su mamá le debe una casa. Ahí sí me vio mucha risa porque dijo de una abuela paterna que tiene, de una de sus abuelas paternas que tiene, creo, creo, estoy casi convencida que tenemos una abuela paterna, claro, puede ser que de un padre postizo tengas otra abuela por allá y todo lo que se juega en una familia de títulos, ¿no?, para que todos jueguen a la mamá y al papá por doblete y todo el asunto. Aquí debo de entender que la señora Moctezuma le deja una casa a Frida Sofía que Alejandra nunca ha hablado de ella, que se supone que la desapareció y que se supone que Frida Sofía ahorita sí ya quiere que se la devuelva. Esto es, la cosa no va a terminar aquí porque imagínate que ya que había salido Silvia otra vez va a salir Alejandra a salir a decir que no, que cuál casa o que si la casa la convirtió en el departamento y va a salir también a hablar a alguien que pónganlo a tomar clases por favor porque les juro por Dios que no te convence en lo absoluto no sé qué edad tenga Pablo Moctezuma papá de Frida Sofía pero parece un puberto defendiendo a su puberto neta o sea no tiene ninguna se deja llevar por las entrevistas se deja llevar por lo que por la palabra que le ponen en la boca no tiene una opinión propia de lo que está pasando y creo que no es nada convincente y eso no ayuda a Frida Sofía que lo pongan de veras yo sé que no es un personaje de farándula porque pues estuvo y luego ya no estuvo que si ahora lo acusaron a él de un fraude y salió un cuate a tirarle porque resulta que tienes gente de acá y de allá que le tira a unos y a otros para salir a ponerlos en mal ahora salió un tipo que ni me acuerdo del nombre la verdad no puse mucha atención de un negocio de un restaurante que acusa de fraude a este y luego le pregunta Gustavo Pablo ¿has estado en la cárcel? sí, sí, estuve en la cárcel en ese este Pablo Moctezuma pero creo que sí le cuesta trabajo hablar convencer sobre todo y pues es la figura fuerte que tiene ahorita Frida para que la defiendan y la protejan y la contenga digo yo terrible Luis pues yo realmente no estoy muy enterado cómo están las finanzas de Alejandra ni cuál sea el pleito pero lo que se lee entre líneas es lamentable esas declaraciones de Frida Sofía de mejor devuélveme mi virginidad a ver espérame tantito si esa la bella no sirve de nada en realidad de Cristo bendito o sea eso eso qué o sea de verdad no viene ni al caso eso es por un lado y por el otro las especulaciones no se detienen ¿no? o sea yo no les voy a decir quién me lo dijo porque le costaría el trabajo a esta persona pero lo que sí les puedo decir es que lo que Alejandra hizo no fue deshererada Frida Sofía sino reestructurar su testamento y lo que sí es que Apolo el hijo de Luis Enrique todavía no sabe hablar y ya es multimillonario qué barbaridad qué barbaridad qué absurdo por ahí sabía yo exactamente pero cada quien tiene el derecho perdón que lo diga pero cada quien tiene el derecho a dejarle lo que quiera a quien quiera independientemente de que aleguemos es su hija es esto es el otro tú haces un testamento claro cada quien tiene derecho a dejarle su dinero a quien se le dé la gana regalárselo a quien quiera hacer lo que se le dé la gana lo que sí me vuelve a ser otra vez incongruente es un mensaje de ven vamos a platicar vamos a sanar las cosas yo te quiero mucho y y vamos a hablarnos y no porque yo y la familia y entonces eres mi hija y por otro lado pero sabes que la verdad ya no te voy a dejar es incongruente o sea no entiendo se trata de que de veras la quieres y quieres hacerte amiga de tu hija porque es tu hija quieres sanar con tu hija tu relación pues no haces cosas que no ayudan ¿no? pero no sé oye oye mejor ya guarda silencio ya no digas nada si no sabes cómo hacerlo ya no digas nada y la famosa demanda perdón no 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 es que el tiempo no borra lo que ha sucedido ni nada pero por lo menos aplaca un poquito no yo lo que quiero decir es que la famosa demanda además de Frida Sofía sigue sin llegar absolutamente sigue sin llegar no está ni siquiera presentada entonces habría que habría que realmente checar cuáles son los elementos o sea hasta el momento yo no he podido investigar quién es su abogado o sea ¿de quién? de Frida Sofía Olea los Olea ¿así son los Olea? sí es que a mí primero me dijeron que sí luego me dijeron que no pero pero o sea voy a volver a lo ha dicho ella voy a voy a decir a hacer una rascadita otra vez porque aparentemente a mí me dijeron en la oficina que no y este y lo que sí pude checar en los en los juzgados es que no está presentada ni en México ni en Estados Unidos todavía la demanda entonces a ver estamos muy encabronados y tenemos todas las pruebas y devuélveme lo que me quitaste y todo pues sí pero o sea si vas a poner una querella es porque ya tienes las pruebas en la mano si no no existen oye y hablando de la virginidad perdón ya por último no no o sea es en serio porque así como señalas a alguien que te toqueteó y abusó de ti como lo ha hecho Frida Sofía con Enrique Guzmán esa habladita de la pérdida de la virginidad hay que recordar hay que hacer memoria que Frida Sofía se lo adjudica a un novio de su mamá cuando entraban estos galanes a la recámara y entonces la niña estaba sola creo prudente importante que si de veras le importa mucho la pérdida de su virginidad por culpa de su mamá que señale con nombre apellido apellido y con todos los datos necesarios como lo han hecho otras personas que señale el nombre y la persona que abusó de ella porque ella no lo quiso mencionar en la entrevista que vio pero si sabe quién es que lo vio que lo diga tienes toda la razón esa denuncia si debería estar puesta pero bueno entonces como les dije hace unos minutos tenemos una invitada una invitada especial el día de hoy que la verdad me da muchísimo gusto que haya aceptado venir conectarse con nosotros para esta parte final del programa tiene muchísimo que decir si ojalá puedan poner la pantalla especial o algo en producción de manera que ella entre como se lo merece es una periodista que pues la conocemos muy bien aquí bienvenida Cintia Casas bienvenida a este programa de Historia en Historia ¿cómo estás? te sé de tu lugar Claudia de Icaza y entonces tenemos aquí a Cintia Casas que nos va a platicar de esta relación que tuvo en esta historia con Luis Miguel la serie en la que todo se puede dudar capítulo 6 minuto 33 a ver cuéntanos ah que tal Luis que barba que bueno ya se conocían y Cintia Casas ya se conocían ¿cómo no? yo yo bueno yo tuve el gusto a través de la de la de la brillante trayectoria de esta periodista pero además de labios de la señora abuela que que ha dicho voy a presionar a Miki de alguna manera vale a ver pues Cintia por favor platícanos bueno pues yo la verdad no estaba muy segura de que yo iba a poder salir nuevamente en la segunda temporada de Luis Miguel cosa que me no me honra pero tampoco estoy enojada no me honra no me honra porque Luis Miguel no ha tenido los cojones para platicar la historia real que nos vincula a mí como Cintia Casas como me quiso poner con con un cantante que que se trata pues de de que le manda a una reportera porque habla de su vida ok entonces imagínate que yo veo este sexto este capítulo y de pronto oh Dios a mí Luis Miguel si me conocía antes del libro sorpresa y me odiaba sorpresa porque entonces la abuela que es nefasta que es una bruja a la cual Luis Miguel odia porque le quiere quitar a Sergio fíjate nada más que inteligentes los escritores para poderle salvar el pellejo a Luis Miguel y seguirlo poniendo como víctima de que de eso se trata vinculan a Cintia Casas que lo único que hizo fue ganarle una demanda legal a Luis Miguel durante o sea después de tres años y medio con la bruja escandufa que es la es la la abuela que le quiere quitar a Sergio o sea fíjate que bonito me vinculan a mí con ella entonces yo ando preguntando por Marcela y ando preguntando por toda la vida de Luis Miguel y la abuela me va a utilizar a mí como una manera de intimidar a Luis Miguel que si lo logró en este capítulo y le dice oye por cierto hablé con Cintia Casas y qué pasa Luis Miguel oh pinche vieja porque esa es la expresión que hace Luis Miguel de ay pinche vieja otra vez en mi vida yo no Luis Miguel no me conocía Luis Miguel ella me conoció cuando salió el libro yo jamás entrevisté a la abuela no tuve ningún vínculo con la abuela jamás la entrevisté jamás la vi ella no me conoció ok y Luis Miguel es increíble pero a ver hay una biógrafa no autorizada que soy pero curiosamente la no autorizada trajeron la historia que yo planteé hace veintitantos años y fue la juizaron en la serie de Luis Miguel y Luis Miguel la confirma claro de una manera más cruda pero de cualquier manera la confirma ok pero si ustedes analizan en la primera temporada está sujeto a el contenido del libro del español su biógrafo autorizado y yo les voy a platicar algo nada más para que vean qué patético y qué manera de mentir de Pinocho no sé si es Pinocho y sus secuaces Pinochos pero así está el asunto el cuate este que hizo o que participó aparentemente como base para la 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 primera temporada de Luis Miguel él sí entrevistó a toda la familia que nunca quiso Luis Miguel la familia paterna a tal grado que él tenía preparado después de que a mí me sacó toda la sopa en una entrevista diciéndome que me estaba entrevistando para hacer un trabajo y que luego evidentemente me dijo es para un libro ya que le había yo rajado todo y le había dado documentos porque no soy envidiosa y ya se había atascado de cosas para su libro él estaba preparando un libro con el hermano de Luis Rey ok el hermano de Luis Rey era el que iba a a dotarlo de todas esas cosas que se supone que la abuela me puede decir a mí sin que a casas no señores el biógrafo autorizado por Luis Miguel fue el que tuvo contacto con los principales enemigos de Luis Miguel que son toda la familia paterna y esto es algo increíble que tú que te pongas a ver una serie agarres y ahora me quiere vincular a mí como que yo quiero saber de Marcela no Luis mi tan tan no leíste mi libro que tú hubieras sabido quién me dijo cada una de las cosas que yo traté en tu vida tu sexualidad Peque Rocío lo que pasó con Mariana Yazbek la propia Mariana Yazbek lo que pasó con Rosy Esquivel la propia Rosy Esquivel y así nos vamos con los personajes porque yo no tapé nada yo hubiera puesto a tu abuela si tu abuela me hubiera dicho algo pero no la conocía ni la conocí entonces siguen mintiendo siguen haciendo trampa siguen queriendo poner a un Luis Miguel que debe de tener muchas cualidades y muchas cosas buenas pero de alguna manera al ficcionar de esa manera tan tramposa lo hacen ver como un pinocho como lo dijo Estefi que yo también reitero que es un pinocho porque esa cara de otra vez sentía casas en mi vida no güey no me conocías con el libro tú nunca supiste que iba a ser un libro hasta que salió y hasta que me demandaste y hasta que estuvimos en el juzgado por tres horas tú y ahí fue cuando nos conocimos en el sentido de periodista demandado porque antes hubo entrevistas me explico entonces este que padre yo lo único sí que les quiero decir es que ojalá entre todas esas putas mentiras que están diciendo en esa serie de Cintia Casas de Cintia Casas que soy yo de Cintia Casas que Cintia Casas se haya hecho les voy a pedir a ver si que pueden hacer porque ya viene el capítulo séptimo y me da mucha preocupación que no pueda anhelar sus ideas yo voy y hago una cirugía entendieron escritores porque la que sale con no lo siento mucho yo sé que les voy a caer borrón pero no físicamente no me parezco nada a la Cintia Casas de la primera temporada que me hagan una cirugía y yo aparezco ahora sí con mucho gusto bien cabrona con la abuela pero como la Cintia Casas que fui yo en el 94 que yo pues puedo enseñarles fotos para que vean que no miento uno cambia veintitantos años son un chingo en la vida de una persona pero ojalá y de veras en el séptimo que me saquen a mí ya chingándome a Luis ni con todo que me cambien físicamente y dos si Luis Miguel tiene los huevos para platicar realmente su vida y su realidad que los tenga para que va a ser más divertido que todo lo que están poniéndose se los recomiendo pongan cómo fue el juicio eso sí va a entretener a la gente porque no ándale ándale sus pinches romances son con mujeres que encuentran en el video su relación con Michelle está de lo más absurda que pueda haber de lo más absurda y luego Erika aparece en fechas que ya no debe de aparecer eso sí aparte de la entrada del nombre de Cintia casas con la abuela también hubo una escena mona donde Erika llega y él la corta porque le dice que qué poca madre que no estuvo con él cuando Hugo López murió y no sé qué ella se baja él se queda pensando se hace así en el pelo cuando todavía tenía pelo y no se podía quitar los injertos que le ponen que le ponen bueno así y este y entonces baja y ve que se fue pero no se mete al elevador y o cosas se encuentran y se comen se comen a besos otra vez pero espérame y es neta habrá gente que que no esté de acuerdo conmigo Erika sí fue un personaje importante en la vida de Luis Miguel por lo que vivió por la familia de donde venía Erika y por el vínculo que había el propio vínculo y el mismo vínculo que había de Luis Miguel con los papás de Erika pero que creen esa química galopante que ves en el en el nunca ocurrió bien sus mejores tiempos entonces no me vengan con que se comen a besos y entonces porque obviamente la Camille nunca nunca va a decir que no pasó estamos de acuerdo pero yo sí voy a decir porque yo lo pongo y en mi libro de todas las mujeres que mencioné yo dije y porque yo lo vi cuando Luis Miguel andaba con Erika ya andaba con cara de hueva ya andaba con cara de hueva entonces no se crean tampoco esa escena galopante bárbara de de sexo y sexo y nada de pudor en donde se agarran pero se agarran en el elevador porque lo puedo pensar con Mariana Yazbe lo puedo pensar con la propia Manterola lo puedo pero no con Erika no con Erika entonces imagínate que ni eso es verdad entonces ¿a qué le estamos jugando con esta cosa? Pues miren les acabas de dar una gran idea sí no no yo creo que les acabas de dar una gran gran idea porque yo la verdad ya los últimos dos capítulos reconozco no los he visto no me ha interesado verlos pero pero sí voy a ver el de donde sale Cintia Cintia Casas por supuesto pero la idea que les acabas de dar de hacer un poquito más interesante la serie con el juicio por el libro de verdad no la tomen y es gratis la idea porque Claudia no les está cobrando nada no estoy cobrando cabrón nada es una muy buena idea porque dejaría de ser monótona y aburrida como ha sido la serie de esta segunda temporada por ejemplo habría una escena Lupis y Luis súper simpática que no nada más es interesante es simpática es ágil le daría mucho movimiento a un capítulo de Luis Miguel cuando en el juicio penal me mandó poner policías judiciales dos patrullas afuera de mi casa por el tiempo que duró el juicio penal y que cuando yo salía de mi casa esos judiciales para intimidarme me intimidaron un día López pero luego me sentí como Lady de Peralvillo iba yo con mis gordos al súper iba y venía con mi escolta y yo feliz de la vida y le agarré el mono de eso todo eso platico yo en la nueva edición que salió de Luis Miguel Luis Miguel el gran solitario 24 años después ahí yo platico todo el viacruces que viví para poder enfrentar la demanda de Luis Miguel y que no lo dije Luis Miguel una iguala y que lo hagan tapadre porque no como no pues oye pero aparte es muy lamentable yo no sé ustedes qué opinen pero cuando cuando empiezas a notar esa carencia de relato que hay en una historia o sea de verdad está escrita con las nalgas o sea Dios los perdone no hay manera no lo rescatas con nada el capítulo de ayer es somnífero al triple que los últimos tres entonces ya estamos hablando de una cosa ya cabroncísima o sea no 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 tiene no hay historia esa mamada de de este de de el maestro manzanero y y y cipriano o sea de verdad que no es posible que haya ocurrido ojo claro que no y lástima que manzanero no esté vivo porque manzanero era si algo era manzanero era claridoso y si alguien hubiera puesto el micrófono al maestro manzanero con esa escena en la que hace el papel de pendejo junto con Kiko Cibriano mientras este babotas se va a emborrachar a revolcarse con chicas x y ellos están preparando el gran material discográfico haciéndole de pendejos te lo voy a decir es una falta de respeto a manzanero claro una falta de respeto a la a la imagen de manzanero que no sé cómo se la permitió Luis Miguel jamás porque además de lo que yo sé es que Luis Miguel si a alguien admiraba respetaba y quería en su grupo para que trabajara con él era manzanero que hayan terminado de otra manera que algunas cositas dejó ir manzanero sí pero me parece poca madre que pongan a un manzanero como si fuera cualquier cosa cualquier trabajador del equipo de Luis Miguel a estar esperando que el niño deje de chupar y de revolcarse con las mujeres mientras manzanero trabaja en su en su en su material discográfico imagínate el súper el súper maestro manzanero o sea por Dios por arriba o sea por Luis Miguel poniéndose por encima del maestro manzanero por encima exacto no hay temor de Dios eso no pasó pero ni en sus sueños o sea no claro que no al maestro manzanero diciendo no no hay pedo mira este si lo quieren retrasar seis meses no sé si voy a estar pero pero no importa eh y luego el otro haciendo los arreglos a espaldas del maestro y el maestro se viene enterada en el último lugar eso no pasó jamás no es imposible claro imposible pero bueno oigan pues ya hemos llegado al final de este programa la protagonista de la película que les dije Sammy Adams perdón se me había pasado y es la protagonista de la mujer en la ventana pero bueno muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Cintia Casas nos da muchísimo gusto salud 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 conmigo y por favor que me cambien de de fisonomía y los voy a perdonar de todo ok salud me parece me parece muy bien me parece muy bien muchas gracias Claudia de casa Luis Pagaña Luis Pagaña si iba a decir Cintia Casas Claudia de casa producción Muchísimas gracias me he divertido en grande ha sido un verdadero placer y un honor reencontrarnos profesionalmente Cintia Casas de verdad qué placer qué emoción y este y sí sí yo creo que tienen que hacerte un poco más de justicia definitivamente no es la imagen que yo tengo de Cintia Casas cuando la conocí no te voy a mandar una foto Luisino es más la voy a la voy a postear para el programa para que vean que haya yo cambiado algo alguito alguito pero pero neta les voy a mandar la foto una fotografía que por cierto que me tomó Mariana Yazbek en el año 93 del 93 finales de 93 al 94 que fue el juicio de Luis Miguel no cambió prácticamente nada me la tomó Mariana Yazbek ok entonces este por si dudan por si dudan porque luego luego dicen que ay que que padre porque todo el mundo debe pensar oye que padre que la mencionen que la saquen que no cabrones o me sacan bien o olvídense de mí y me evitan no pues es que tienes razón tienes toda la razón pero bueno muchísimas gracias por habernos acompañado por favor suscríbanse al canal denle like compártanlo y escríbanos que aquí los leemos y aquí los este respondemos y toda la cosa muchísimas gracias a todos gracias producción y nos vemos el próximo jueves aquí puntuales ocho treinta en la noche hasta luego chicos bye Lupis bye Luis bye producción y los esperamos en el chat chicos no acaben conmigo o con Cintia Casas no sé a quien se retenirá 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 Gracias por ver el video.